¿Quieres aprovechar para tu vida personal y profesional el valor demostrado de desarrollar persistencia, perseverancia en las cosas que tú más consideras? Bien, en este vídeo te comunicamos experiencias reales vividas por mí con mis vivencias sobre la persistencia, la perseverancia y cómo demuestran su valor. Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins Un buen amigo, excelente consultor y socio mío en el pasado me decía que no era bueno dar en nuestros cursos y entrenamientos referencias propias de uno mismo. La verdad es que no le he hecho mucho caso a Mike así se llama mi socio y amigo inglés, por cierto pues quizás por mi larga veteranía de más de 40 años, ya casi 50 y cerca de 3.000 días desarrollando programas para el mundo de los negocios y acumulando casos interesantes me estimulan a relatarlos algunos de primera persona y así me ocurre con el lema de este vídeo cómo mis vivencias sobre la persistencia, la perseverancia demuestran su valor. Primer caso, New Holland, 7 años Compañía cliente multinacional italiana de primera línea por volumen de negocio y reputación internacional Después de un primer contacto con el responsable de tomar decisiones en el negocio al que yo me dedico tardó 7 años en poder tomar la decisión de comprar mis servicios y no es que no estuviera interesado en mi oferta como proveedor sino que no se dieron las circunstancias que posibilitaran mi venta Por supuesto que yo estuve haciendo el seguimiento al cliente de forma adecuada a lo largo de los 7 años hasta que compró El valor de la persistencia, de la perseverancia Segundo caso, Galarza Atlántico, 18 años Este cliente fue cliente mío a lo largo de muchos años incluso décadas en las Islas Canarias Pero un año la estructura interna de la compañía cambió y mi cliente pasó de ser presidente ejecutivo a presidente honorífico dejando a su familia la parte ejecutiva de la compañía Por cierto, no son las compañías las que compran son las personas de las compañías que compran para su empresa y cuando la persona cambia, cambia a tu cliente con grandes posibilidades de perderlo En la venta, el timing en el cliente es muchas veces el factor determinante de tu venta Total, hubo durante muchos años un buen seguimiento al cliente por mi parte De un día recibí un mensaje de mi cliente que había convencido a su familia la parte ejecutiva de la compañía para que volvieran a trabajar con toda la compañía conmigo como en el pasado Fui, hice un buen programa y en una cena de clausura de los cursos que hice en varias islas del archipiélago canario en los postres de la cena mi cliente me dijo José Manuel di a mi gente cuánto tiempo hemos tardado tú y yo en conseguir que vuelvas a trabajar con toda la compañía como lo has realizado en el pasado durante muchos años yo me levanté y les dije vuestro presidente buen amigo mío y yo hemos tardado en volver a trabajar juntos 18 años cuando lo decía casi ni yo me lo creía el valor de la persistencia de la perseverancia tercer caso nuevamente New Holland pero ahora 26 años un cliente mío de otro sector satisfecho con el entrenamiento que había desarrollado con su gente me pasó el contacto de un hermano suyo que era en esa época el director general de una multinacional importante fui a verle utilizando entre otras referencias la de su hermano y le vendí un amplio programa para toda su organización a nivel nacional quedaron satisfechos pero por distintas razones entre otras estar trabajando yo con otras compañías de su competencia no le hice el conveniente seguimiento pasó el tiempo años y cuando se dieron las circunstancias oportunas volví sobre el cliente y le vendí habían pasado 26 años desde la última vez y ya no quedaba nadie de los que yo había conocido hacía 26 años el valor de la persistencia de la perseverancia cuarto caso Tetra Pak 33 años un cliente para toda la vida en este caso no he dejado al cliente ni el cliente me ha dejado a mí pues sigo colaborando con sus equipos llevo tanto tiempo trabajando regularmente con este cliente a pesar de lógicamente cambios en directores y personas en la compañía que un día cuando yo estaba en las instalaciones del cliente veo un autocar del que se bajaban muchas personas con vestimentas hindúes hindúes una de esas personas vino hacia mí diciendo José Manuel has conseguido un cliente para toda la vida la persona que me saludaba de esa forma era un antiguo controller de la compañía con el que yo había coincidido hacía muchos años y que al igual que otras personas de esa compañía había ido cambiando posiciones a mejora en los distintos países donde esta empresa mi cliente dispone de instalaciones y negocio ya no me conocido estaba trabajando en la misma empresa pero en la India yo llevo trabajando con esta multinacional no por años sino por décadas concretamente llevo trabajando con ellos como consultor de forma intermitente por 33 años el valor de la persistencia de la perseverancia Calvin Coolidge presidente número 30 de los Estados Unidos dijo primero lo diremos en inglés para mantener su pureza e inmediatamente en español para mejor comprensión nada en el mundo puede ser el lugar de la persistencia nada en el mundo puede sustituir a la persistencia talent will not nothing is more common than unsuccessful men with great talent el talento no la sustituirá nada es más común que hombres de poco éxito con gran talento genius will not unrewarded genius is almost a proverb el genio no la sustituirá el genio sin recompensa es casi un proverbio education will not the world is full of educated derelicts la educación no la sustituirá el mundo está lleno de educados abandonados persistent determination alone are nearly omnipotent persistencia determinación solas son casi omnipotentes Calvin Coolidge presidente número 30 de los Estados Unidos el valor de la persistencia de la perseverancia y ok si estos temas son de vuestro interés os recomiendo ver seguidamente este vídeo y me gustaría animaros a suscribiros y dar al like para así poder continuar publicando vídeos todas las semanas saludos